No son como yo pensaba, como los imaginaba No son como yo creía, los caminos de la vida Son muy difíciles de hacerlo, difíciles de caminarlo Yo no encuentro las vidas, no pensaba que la vida Yo no estoy con nuestra mente, que mi sueño fría No se va a hacer un accidente como ayer Porque mi viejita ya está cansada